¿Qué es la palabra de Jesucristo? ¿Qué es la palabra de Jesucristo? Están edificados sobre los apóstoles. Hermanos, ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los consagrados y de la familia de Dios. Edificados sobre el cimiento de los apóstoles, con Cristo Jesús como piedra angular. Por él todo el edificio bien trabado crece hasta ser santuario consagrado al Señor. Por él ustedes entran con los demás en la construcción para ser morada de Dios en el Espíritu. Queridos hermanos, qué lindo es entonces nosotros también reconocer esta presencia de un Dios que nos renueva, que nos fortifica y sobre todo como los apóstoles. A ustedes están edificados sobre los apóstoles. El testimonio, el ejemplo de personas que han seguido a Jesucristo, que se han alimentado de esa misma presencia de las palabras del Evangelio de Jesucristo. Que lindo que es esto al celebrar hoy la fiesta de estos dos grandes apóstoles, Simón y Judas Tadeo. Que la gracia de estos apóstoles también nos estimulen en el seguimiento de Jesucristo. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.